Pero ahorita nos sintamos bien contentos porque el precio va subiendo y este año fue a 458 pesos y fracción. Ahorita, diario a diario va subiendo, ahorita pasamos ya de los 4.60, claro que nosotros ya este precio lo agarraríamos para la próxima pre-liquidación y liquidación y para el ajuste final, que tenemos muchas esperanzas de que llegue a 4.80 o a 500 pesos, ya con el precio que tenemos ya es mejor que el maíz, ¿verdad? Pero claro, que no nos podemos comparar con el maíz porque el maíz es mucho hectareaje, pero entonces si llegamos nosotros a sembrar las 7, 8 mil hectáreas de caña que cumpla este ingenio, pues parece que no, pero es es un poquito más juego que le quitamos al maíz, ¿verdad? Entonces lo único que puedo decir, vamos para adelante con la caña, la caña va agarrando buen precio, nunca pensamos que íbamos a llegar casi a las 1.300 hectáreas de siembra, lo logramos, pasó de 1.200, el año que viene son seguras, cuando menos, si no llegamos a las 2.000, van a ser 1.500, los cañeros ahorita vamos por buen rumbo, gracias a nuestro líder nacional, Daniel Pérez, que se ha movido bien y claro, que por el azúcar es una cosa básica, una cosa de la canaza básica y nos sentamos muy contentos los cañeros porque ya nos está cayendo un pesito a la bolsa. Se está levantando la labor y aparte de eso nos sentíamos muy presionados porque es una industria de más de 100 años y a todos nosotros los productores, como tanto como los industriales, lo que es, hay que decirlo, le han puesto muchas ganas, pero nosotros como líderes y muchos productores nos sentíamos muy atacados, muy mal, tanto como los obreros, los dirigentes de los obreros. ¿Por qué? Porque es una fuente, es una fuente de trabajo que se nos estaba yendo de la mano. Por ahí una persona dice, ¿qué le hace que se vaya a esa industria? Pues debemos traer más. No, no hay que decir eso, hay que defender la industria que está y hacer lo posible de traer más. Esa es la condición de su amigo Cruz Luaisa y su amigo Cruz Luaisa y su planilla, su equipo, lucharemos, lucharemos, porque ya esa industria no se nos vaya. Estamos casi seguros que ya no se nos va. En lo que está en la labor con obreros y eso, te puedo hablar de unos, de unas mil personas, ¿verdad? Que se mueven como mil familias, como quien dice, cuánto, cuántas personas se mantienen del ingenio. Y como le vuelvo a decir, y cuánto los productores son los que también se mantienen de esa siembra, ¿verdad? Y lo contento que sabemos que no va a caer, no va a quedar como un pueblo fantasma, como por la ida del ingenio de Costa Rica. Y estamos también, te quiero decir, Julio, estamos también de que el ingenio en Abolato, hay prioridades que se hable, ¿verdad? Y también es un consuelo para ese municipio, ¿verdad? Traemos prioridades de que se hable. Pero ahorita estamos hablando del dorado, y te digo que el dorado va para adelante. Dios guarde que se nos hubiera ido esa industria, cuántos comerciantes hubieran fracasado y cuántas personas hubieran sufrido que se mantienen de esa industria.